Así que estás en casa. Podemos trabajar en el hospital. Y esta noche, literalmente, es lo que voy a hacer. Al hospital. Y puede que mirar la nevera. Nada te llama la atención. Podemos leer, podemos hospital y seguramente sean mis únicas opciones válidas. Dudo que la noche antes de los exámenes esté la gente por ahí haciendo el zángano. Pero quién sabe. Vamos a coger bichos. Que he dicho que me lo iba a dejar para esta noche. Pero siempre está el hospital. Podemos leer, trabajar. Aunque el hospital casi básicamente cuenta cómo trabajar también. Y me falta entendimiento. Quiero empezar la mierda del trabajo de profesor. Sería una idea. Oh, bien. He cazado un montón de bichos que ya no me hacen falta para básicamente nada. Ah, casco, porro. Maravilloso. Vamos a darle bichos y vámonos a... Tenemos demasiados libros. Nunca se tienen demasiados libros. Creo que hay un logro por tenerlos todos, me parece, o algo así. Pero no hace falta leerlos. Aunque no sé si hace falta leerlos. Ah, qué más da. Vamos a la enfermera. Pero antes, Akihiko a comer bichos. Como el auténtico Akihiko. Le encantaba comer bichos. Se sabe poco, pero efectivamente... Lo de la construcción, como siempre... Toma bichos, hínchate. Vámonos. Y... El logro por tenerlos... ¿Leerlos? Ande y veste por ahí. ¿Quién tiene ese tiempo? ¿Quién tiene ese tiempo? Vámonos al hospital. Ya que tienes a Aukovac... Creo que nivel 10, probablemente. O puede que 9. La misma habitación de siempre. La misma repisa de siempre. Todo igual. Es como el día de la marmota, esto. Te mantuviste ocupado limpiando la misma repisa de las narices. Sientes que alguien te está mirando. Decides hacer como que nada y te aumenta el coraje. Mira el protagonista de la cámara como no creyéndoloselo porque efectivamente... ¡Ey tú! ¿Puedes parar de limpiar aquí? ¡De eso nada! Quiero hacer agujero. Todavía está ahí desgastando la madera. Está empezando a perder el brillo, lo cual es bueno. Eso quiere decir que ya estoy haciendo agujero. Vamos a necesitar esta habitación, así que... ¿Podrías sacar todas tus... Tus instrumentos de limpieza, todas tus... Movidas de limpieza de aquí? ¿Hay una emergencia? ¿A estas horas de la noche? Tío, la gente enferma y va al hospital cuando le toca. Tampoco hay un horario. Aunque en Japón, quién sabe, tiene horarios pato. Probablemente. Tengan que organizarse las enfermedades. No me he puesto mal a las 4 de la tarde, tengo que esperarme 2 horas o no me abren al hospital. ¿Hay una emergencia? ¿O a estas horas de la noche? Los utensilios de limpieza, básicamente. Pero vamos. Supongo que la botella esa será alguna especie de limpiador o algo. Alguna cosa química. ¿Hay una emergencia? Uehara-san. Una de las enfermeras se ha desmayado. Necesita descansar, pero los doctores están... De descanso utilizando el vestíbulo, así que... Parece que ha trabajado demasiado. No le digas a nadie que haya dicho eso, ¿vale? Preferiría... Preferiría... Que no me... Llevaran a una... Revisión, aún no sé. Aquí, ayúdame. La enfermera puso a Sayoko en la cama... Y la... Inyectó con una jeringuilla, porque ante la duda tú metele cosas. Tú metele drogas. Ah, no tenía que hacer eso. Solo estaba un poco mareada. Trabajando demasiado, he oído. Es importante descansar. Limpiamos la repisa con nuestras lágrimas. Estrés. Ante la duda tú echas la culpa al estrés. O es importante descansar. No sabemos lo que es estrés y ya está. Música maligna. Con que trabajando de más, ¿eh? Haz como yo. Haz que parece que haces cosas, pero en realidad estás siempre del mismo lado haciendo lo mismo. Intentan deshacerse de mí. Siempre estoy... Metiendo la expresión para que hagan sus trabajos. Ah, tengo suerte de que no me ataran con una... Con una IV. Estoy ya bien. Me... Pondré en marcha. Parece que Sayoko todavía está empeñada en continuar trabajando. ¿Qué vas a hacer? Eh... ¿Enfermera? ¡Cúrese! ¿Puedes ayudar a alguien ahora? ¿O no lo hagas todo tú sola? ¿Enfermera? Bueno, ahí dice fisioterapeuta, pero vamos. Enfermera, cúrese a sí misma. ¿Puedes ayudar a alguien así? ¿O no hagas todas las cosas tú sola? Copón. ¿Qué vas a hacer? ¿Puedes ayudar a alguien ahora? ¿Qué? ¿Por qué estás actuando tan... subidito, tan... Sí. Quiero decir... ¿Puede que sea capaz de salvar la vida de alguien? Tengo que hacer lo que pueda. Puedo... No puedo pasar tiempo preocupándome por mí misma. De otra forma, nunca seré capaz de mirarle a la cara otra vez. Está muerto. Está muerto. No te... ¿Qué querría él? ¿Estás haciendo esto por ti? Misma. ¿O solamente estás huyendo? Esa es una frase que nos vale para todo. Se lo podemos decir a cualquiera y seguro que cuela. ¿Querría él eso? ¿Lo estás haciendo nada más que egoístamente por ti misma? ¿O solo estás huyendo? Chiquillo está muerto. Da igual, seguro que era el que escribió lo del cocodrilo rosa. Da igual, su destino era morir seguro. Solo estás huyendo. ¿Crees que estoy escondiéndome del problema? No. He mirado directamente en la situación y he decidido que... Necesito hacer lo que pueda. Voy derecha a ello. Oh, ya veo. Yo... Lo estaba haciendo por mí misma. No, has dicho literalmente la otra opción, pero vale. Quería escapar del dolor. Estaba trabajando duro para evitar sentir nada en absoluto. Ahora veo eso. Ah, soy tan estúpida. Sayoko parece que está aguantándose las lágrimas. Ya lo entiendo. Sí, ya lo entiendo. Gracias. Es la respuesta automática. Es como un contestador. Si estás huyendo de ti mismo, marca el 1. Pi... Sayoko intenta sonreír. ¿Sientes que has sido capaz de darle algo de apoyo a Sayoko? ¿O decirle las peores cosas? No ha salido una triste nota musical. Pero da igual. Uh, el nivel 9. Pues sí que la podemos haber fastidiado a lo mejor. Nah, no creo. Si hemos elegido lo peor. Lo que pasa es que ahora costará llegar al nivel 10. No ha salido una estúpida nota musical. Eh, nivel 9. Pensaba que era 10, pero no. Voy a descansar un poco más. Puedes irte ahora. No me mires. Guay. Dejaste a Sayoko y te fuiste. Si 6.500 yenes por la consultoría emocional esta. ¡Exámenes! Pensaba que era ya el nivel 10, maldita sea, pero no. Los exámenes de mitad de ciclo del segundo trimestre, semestre, como sea, cuatrimestre. Empiezan hoy y acaban el próximo jueves. Así que vamos a fumarnos una semanita. Pero espero que el domingo me lo dejen para comprar en Tanaka. Aunque quien empieza los exámenes el viernes. Hay que ser desgraciado. Oh, buenos días. Ay, cuánto estudio has conseguido hacer después de que nos reuniéramos. En realidad has estudiado en absoluto para nada. Por supuesto. ¿Qué hay de ti? Porque, vamos, yo no, pero no me hace falta. Pero de ti a lo mejor me preocuparía un poco más. Por supuesto. He estudiado muchísimo. Oh, ¿qué hay de ti? Hay que terminar esos enlaces sociales, gente. Enlaces sociales ya importante de verdad. Tenemos enlaces sociales que terminar para librar horario que aún tengo que hacerlo de la tutorización esa. Madre mida. Por supuesto, he estudiado muchísimo. Ya veo, por supuesto que tú lo harías. No he estudiado nada. Cero. O sea, he leído sobre yudokas, creo que es lo más que he hecho en plan de estudiar. Espera, recuerdo preguntarte lo mismo la última vez que tuvimos exámenes. Mierda. Podría ser que realmente soy tan... Tengo tan poca esperanza, no tengo remedio. Ahora mismo... Venga, Chie. Mantente. Venga, Chie. Aguanta, chica. En tercera persona, hablarte a ti mismo sigue siendo raro, Chie. Pero bueno, da igual. Día... Primer día de los exámenes. ¿Qué parte del cuerpo contiene la manzana de Adam? La garganta. Parece que ha respondido bien. Si responde mal literalmente, el protagonista se da cuenta que ha respondido mal. ¿Dónde encuentras Japón en un mapa hecho en un país extranjero? Ninguna de tus preguntas son de deportes ni de inglés. En la derecha. No está en el mapa. Efectivamente. Sientes que ha respondido guay. Decirme que me dejáis el domingo, porfa. Dejarme el domingo ahí y comprar ventana que ya seguimos. No me la liéis. Segundo día, Egipto. Manía. ¿Cuál fue la guerra más corta de la historia? 40 minutos. Creo que no llegó a horas. Bien. ¿Venado es la carne de qué animal? Esto me lo preguntó el de gimnasia. ¿Por qué no está en su parte del examen? Todos los animales de caza. ¿Por qué me acuerdo de estas cosas? Literalmente no hay motivo por qué me acuerdo de estas cosas. Y luego se me va a olvidar atarme los cordones de los zapatos o alguna cosa. Tienes el día libre, menos mal. Tanaka, Tanaka... No me llaméis. No me van a llamar. Llamar. Hey, soy yo, Yosuke. Hey, ¿quieres hacer un grupo de estudio hoy? Tenemos cuatro días más de exámenes. Esto es un evento. Puede que me den algún libro. Lo siento. Vámonos. Oh, mierda. Dejarme por la noche mirar Tanaka, porfa. Guay, no te olvides. Que os den. Voy a ver los eventos. Los eventos me pueden dar libro. Necesito todos los libros. Y anime polleces. ¿Dónde están Teddy? Bueno, claro que Teddy. Se está volviendo una costumbre reunirnos así. Pero aparte de eso, ¿puedo pediros las notas? ¿Puedo pedir...? ¿Podéis prestarme las notas? Pedir notas también está volviéndose una costumbre. Está bien, comencemos. Pero primero quiero una... Soda de melón. ¿Esa es tu forma de decirme que me dejarás tus notas si te compro una soda de melón? ¿Podría ser? Josuke-san y Chi-san parece que se llevan bien. ¿Por qué no salís los dos? Ruka. Eso ha sido rápido. Tú también, Naotokun. Podrías salir con Kanji. ¿Dónde está Kanji, por cierto? Por favor, déjalo. Ay, qué mona. Ei, senpai. ¿No harían buena pareja a Naoto... Kun y Kanji? Hablando de esto, porque es un tema que no he tocado demasiado, pero... Por si no ha sido dolerosamente descarado... El juego intenta juntar un poco a Kanji y a Naoto... Yo no lo veo para nada. Porque Kanji empieza a tener dudas homoeróticas, sexuales... Porque malinterpreta lo que le dice Naoto al principio del juego. O bueno, a mitad del juego. Cuando lo de Kanji. Cuando la mamora de Kanji. Casi al principio, sí. Y... Parece que tiene alguna conexión mística antes de saber de que era una tía que le mole Naoto a Kanji. Pero Naoto realmente no hace absolutamente nada al respecto. Y aparte... La relación que yo vería más probable sería Rise con Kanji. Si yo creo que Kanji es el único que le importa cuatro mierdas. Que Rise sea ídol y todo el rollo. Y es los únicos que actúan con naturalidad el uno con el otro. Yo vería mucho más a Rise con Kanji. Cien veces. Pero no al juego Naoto, porque... Razones. Sí. Harían pareja de puta madre. Senpai. Venga, anime senpai. Eh, ya vale, chicos. Vamos a volver a estudiar. Promete ser un día entretenido. Seguro que ahora con Yosuke sí que sube. Bien. Yosuke sube. Así que ya no me queda duda. Todos suben. Todos van a subir. Naoto no. Pero no tengo la fe social. Tendría que empezarlo. No has hecho ningún progreso con tus estudios. Pero ha sido una tarde entretenida con el grupo. Escenas anime pollezcas. También un poco. Pero no me han dado libros. Muy mal. Dejarme comprar por la noche. Hey, bienvenido de vuelta. Luego hablo contigo. Te voy a comprar. ¿Te das cuenta de que no has comprado nada del sol de teletienda? Para eso he venido. Lo que sea. Lo que me vendas. Escucha la canción y tanta gente pegadiza. Aquí está Tanaka a través de las ondas para ti. Hola a todos. Bienvenidos a las increíbles comodidades de Tanaka. El portador de tus deseos. Estas son las increíbles comodidades de Tanaka. El sol de teletienda que le transmitimos en vivo para ti. Garantizamos que tu compra sea de tu satisfacción por un precio justo de mercado. Ahora introduzcamos los productos disponibles por estos tres días. Traje de batalla rojo. Creo que lo tengo ya. Pero otro más no vendría mal. Oh, Dios mío. No me puedo creer su incredibilidad. Y añadiremos comida de dieta porque se nos han acabado las gelatinas de wasabi. Otro fantástico producto a la venta tenemos también espejos físicos. Manténlo contigo siempre. Además añadiremos espejos mágicos por 19.800. ¡Uh! Duda. Estos productos son tan populares que solamente podemos permitir un pedido por persona. ¿Qué quieres comprar hoy? Honestamente me da igual. Porque traje de batalla rojo va a ser bueno. Casi no tengo armaduras. Pero tres físicos y tres espejos físicos y tres mágicos para los jefes de la parte final del juego va a ser útil. Porque van a quitar unas barbaridades. Y tener espejos mágicos sobre todo se paga solo. Tener espejos mágicos es bueno. Así que las dos cosas realmente me hacen falta. Pero supongo que trajes de batalla podría comprar por mi cuenta en el loco este de la forja. Así que los espejos técnicamente podrían ser un poco más útiles. Porque me los tengo que encontrar en cofres al azar. Tengo bastantes pero nunca se tienen suficientes. Siempre se pueden tener más. Que en las batallas un aprieto te salvan el culo. Así que venga, espejos a casco porro. Dame todos los espejos. Técnicamente es la opción barata pero son útiles de narices. Has comprado espejos físicos y mágicos. ¡Wow! ¡Hemos vendido nuestro almacén entero! Muchas gracias por vuestra participación en el show de hoy. La oferta de hoy se ha acabado. Pero tendréis otra oportunidad el próximo domingo de tres días. Que os den... Ni aquí está Tanaka a través de las ondas para ti. Se acabó. Guardemos por ello. Y veamos si Dojima quiere quedar. ¡Anime! ¿Qué pasa aburrido? Dojima no va a aumentar pero está a punto del nivel 10. O sea que está a punto del nivel 10. Habrá que quedar tres veces supongo para poder llegar a ese nivel 10. Porque el nivel 10 ya sí que pide cosas. Yukiko tú ya se subir. O sea que nada. Voy a darle de comer al este. ¿Hoy se puede quedar con la enfermera otra vez? Es verdad. Hoy se puede quedar con la enfermera otra vez. Y habrá que quedar varias veces porque cogimos todas las peores opciones. Bla bla bla. Panes. Vale. ¿Hoy se puede quedar con la enfermera? No. Hoy es domingo. Hoy no hay enfermera. Hoy no es viernes. Que hubo exámenes. Entra a la sala terciopelo. Debería. Chile también está para sus cosas. Pero hay que coger bichos. Chile y Yukiko. No hace falta. Podemos quedar con Dojima y probablemente leer para conseguir ese entendimiento que nos falta. Tal vez. Y luego deberíamos hacer enlace social de deportes para subir la última estadística. Y ya lo tenemos todo de verdad de deporte. Tarde. Ya no sé ni para qué cazo, bichos. No me hacen falta. Da igual. Más bichos. Y la vieja no la hemos subido de nivel nunca. Es por las mañanas. No hemos podido. Da igual. No da mucho igual. No sé yo si la vieja... Tenemos muchas esperanzas de llegar al nivel guay. Al nivel 10. Pero estamos empezando a terminar niveles. Dentro de poco ya. Nos va a liberar horario. Tal vez se pueda todavía. ¿Qué estoy...? Vamos a entrar a la sala tercio, pero a ver si hay poemas ridículos. ¡Sí que los hay! Acariciar al gato siempre es una acción. Acariciar al gato o acariciar a Dojima. O leer. O trabajar. Algo es diferente. Marie no está por ningún lado. Y el... Poema al otro de la Azurie si puedo o si no, pues nada. Hay otro trozo de papel en el suelo. Nos han dicho ya 20 veces que no lo leamos. Así que vamos a leerlo de cabeza. Algo está escrito en letra violenta. Mi lista. Los odiados. La gente que nada más que habla. Los adultos que le mienten. Guardando las apariencias hipócritas. Yo misma. Me odio a mí misma. Estúpida. Me he adelantado a ella. Da igual. Los que me gustan. Animales. Solamente los monos. Como los gatos. Té con leche. También me gusta el limón. Negro. Azul. Gris. También. Solamente gris oscuro. Y. Yo. Esto ya ni es un poema ni es nada. ¿Ha rima o algo de eso? Este tiene que ser otro de los poemas de Marie. Te he dicho que no leas estos. ¿Por qué sigues leyendo estos? Eres estúpido o algo, idiota. Es solamente una nota. Una nota. ¿Entiendes? Lo dice. Una nota. ¿Crees que ves los ojos de Marie entrecerrarse? Aunque solamente sea por un instante. Esta es lo más alto de mi lista ahora. Te he dicho tanto estúpido hipócrita. Por fa... Solo, por favor, deja de leer esto. Sabes que no. Marie vuelve a su asiento sonrojándose furiosamente. Ah. Parece que has completado más de la mitad de los enlaces sociales. ¿Querrás decir en total? Porque nada más que he completado realmente uno a nivel 10. Que es fantástico para ti. Por favor, toma esto. Tu... Vol... Tu entrega a los enlaces sociales... Se volverá... Tu... Entrega a tu mundo. Espero poder ver tu mundo. Has recibido bate de béisbol. ¿Cómo me conoces? Luego te enseñaré personas de esas que me pides. En serio, el día llegará. Pero es que me da pereza hacer las fusiones. Luego sí eso. Pero un bate de béisbol de metal. Y eso es bueno siempre. Donde... Donde lo mire. Vamos. Vamos a pegar palizas por ahí. Tengo la espada del mundo. ¿Qué más da? Bate de béisbol. 250 de ataque. Y no acierta ni pa' Dios. ¿Qué importa? ¿Con quién íbamos a quedar al final? He vuelto al río. Siempre voy al río. Podría estar la vieja por las noches, maldita sea. Acariciamos a Dojima, al gato. A Dachi no está, pero se puede acariciar. No veo por qué no. ¿Alla con la nevera? Que no lo he mirado. Nada. ¿Qué hacemos? Leer Dojima. He dicho bastante Dojimas. Dojima, vamos a tu nivel 10 a pasos agigantados. No me lo esperaba, honestamente. Es Cerberos. Es el perro este, asqueroso traidor. ¿Qué pasa? Estás aburrido. Siéntate. Pasas tiempo con Dojima. Sientes que tu relación se va a volver más cercana pronto. ¿En serio, Dojima? ¿Qué demonios? Tu enlace social suele tardar más. No me lo esperaba, honestamente. No me lo esperaba, honestamente.